Bien, ¿qué tal alumnos? En esta lección vamos a revisar lo que corresponde a un ejercicio del diseño de experimentos de un solo factor en el StatGraphics Plus versión 5.0 con respecto a la verificación del supuesto de aleatorización. Este supuesto tiene una prueba cuantitativa que se llama la prueba de Durbin-Watson y que es la prueba de independencia para comprobar si se aplicó el principio de la aleatorización. Es entonces uno de los tres supuestos que hay que verificar en los datos que se obtienen durante la aplicación de los tratamientos. Entonces ya hemos visto que está el supuesto de la normalidad de los datos, el supuesto de la igualdad de varianzas de los tratamientos. Y en esta ocasión, pues vamos a trabajar con el de independencia de las mediciones. Pues bien, el supuesto o esta prueba de independencia de Durbin-Watson es una prueba que se aplica también con los residuos. Y la violación de este supuesto indica la deficiencia en la planeación y en la ejecución del experimento. Entonces es una prueba muy interesante que nos puede indicar cómo estuvo trabajando el analista, el tesista. Esta también indica si se aplicó o no la aleatorización, que es uno de los principios del diseño de experimentos súper importantes. O bien si se hizo de forma incorrecta. Y también pues es una prueba que nos puede indicar si hubo otros factores que estuvieron afectando a la variable de respuesta. Entonces si todo esto está ocurriendo, si no se demuestra la independencia de los residuos, entonces sería o tendríamos que las conclusiones obtenidas son débiles. Son débiles porque deben de estar respaldados con esta prueba. Son como pruebas de control de la calidad de quien está trabajando. Así es que son muy, muy importantes. Y entonces en caso de que no se cumpla el supuesto, sería importante después hacer el análisis del origen de las fallas y tomar decisiones sobre la forma de trabajar durante la planeación y durante la experimentación. Así es que ya saben, diseño de experimentos, no solamente resolver ejercicios y aplicar modelos matemáticos. Tiene que ver también con toda esta parte de la verificación, de la planeación y la experimentación del propio analista. En particular la prueba de Durbin-Watson es una prueba pues que permite diagnosticar si existe correlación o bien se llama la autocorrelación entre los residuos consecutivos que están ordenados en el tiempo como una posible falta de independencia. La autocorrelación se presenta en experimentos en los que cada nueva medición se contamina de la medición inmediata anterior, lo cual implica que no se cumple el supuesto de independencia. Así es que de nuevo la importancia de la aleatorización de los tratamientos o de los experimentos. Uno tiene que aplicar esto de la aleatorización para poder corregir posibles fallas o vicios durante la experimentación, sobre todo que se afectan los resultados en la variable de respuesta. La hipótesis que corresponde a este supuesto de independencia es la siguiente. La hipótesis nula que se debe de cumplir dice que la correlación entre residuos consecutivos es independiente. Esta es la hipótesis que queremos comprobar. Y la hipótesis alterna nos dice que la correlación entre residuos consecutivos es dependiente. Así es que queremos que los residuos, si está bien planeado y bien aplicado en los experimentos con la aleatorización, que nos dé el resultado de que se acepta la hipótesis nula. Y ahora vamos a revisar las reglas de rechazo de la prueba de Durbin-Watson. Este dibujo, este esquema nos va a ayudar mucho para ello. Entonces, en este caso, primero hay que ver que esta regla, ayudada con esta imagen, dice que sus valores van de 0 a 4. Entonces, pueden ver acá 0, pueden ver acá el 4. Y lo que tenemos aquí son regiones. Regiones que nos van a indicar cómo estamos con respecto al valor que se obtenga de Durbin-Watson. Entonces, se tienen N número, la N, que es el número de observaciones, y la K, que son las variables explicativas. Quiere decir que la N son el número de datos y la K es tu número de niveles. Ahora bien, vamos viendo las regiones. Existen, digamos, ya dije ahorita que del 0 al 4, pero existen estas regiones que son las de rechazo de la hipótesis nula. Está esta, que va del 0 a DL. DL significa límite inferior. Y está esta otra región de rechazo, que es 4 menos DL hasta el 4. Y están estas regiones que si llegan a caer aquí los valores de Durbin-Watson, entonces estamos en indecisión, no sabemos qué está pasando. Fíjense qué curioso. Entonces, están desde el límite inferior al límite superior. De U el límite superior. Y entonces, ¿de qué se trata? Queremos, obviamente, que si hicimos bien la planeación y la experimentación, porque aplicamos el principio de la aleatorización, queremos caer en esta región de aceptación, que va desde el límite superior hasta 4 menos el valor del límite superior. Y estos límites se obtienen de tablas. Voy a irme a las tablas. Están aquí a continuación. Estas tablas están en los libros de estadística. Esta yo la encontré en internet. Es un fragmento de tabla del estadístico D del Durbin-Watson para un alfa de 0.05. Así es que si trabajaste con otro valor de alfa, hay que buscar la tabla que corresponda al valor de alfa que usaste. Entonces, esta es la más común, trabajar con 0.05. Y lo que se hace aquí es, con esta tabla, identificar estos valores de los límites inferior y superior. Como comenté antes, pues hay que tener, y se hay que identificar estos valores con la intersección del número de observaciones, que son los datos, y de K, que es el número de variables explicativas o niveles. Entonces, en este caso, ahorita vamos a ver con el ejemplo cuáles serían estos valores. Ahora bien, me regreso un poquito acá, porque entonces, mediante el software estadístico, lo que vamos a obtener es el valor de la D, precisamente el valor del Durbin-Watson calculado, de acuerdo a los datos que se obtienen durante la experimentación. Y ese valor lo vamos a tratar de localizar en qué parte de todas estas regiones se encuentra. Y claro que si planeamos y aplicamos aleatorización, va a caer en esta reacción de aceptación de la hipótesis nula, demostrando que no existe autocorrelación y que hay independencia de los datos. Bien, entonces vamos a ver eso. Vamos a irnos al software. Muy bien, ya me encuentro en el software, estas Graphics Plus, la versión portable. Y aquí ya tengo los datos, se acuerdan, son de las papas congeladas, los tres tipos de empaque. Aquí están las pérdidas de agua, la variable dependiente. Y aquí ya he grabado los residuos. Les recuerdo que para grabar los residuos, entramos a Comparación, ponemos Análisis de la varianza, Anova Simple, y aquí repartimos pérdida de agua como variable dependiente, tipo de empaque como factor, le damos a Aceptar, y en este botón que estoy señalando, que tiene este disco azul, le damos Residuos y se van a grabar los residuos. Yo ya los tengo grabados, pero le doy aquí, le damos a Aceptar, y se van a generar, se va a generar esa columna de los residuos. Bien, me voy a salir de aquí, regreso a esta parte. Ahora vamos a ir a ver dónde se obtiene el estadístico de Durbin Watson. Para eso vamos a ir aquí al menú y vamos a seleccionar Dependencia, vamos a seleccionar Regresión Simple, y luego pues vamos a repartir en X y Y. En el caso entonces aquí de los residuos, lo vamos a poner en Y, y fíjense los datos, pérdida de agua van a ir en X, y le damos Aceptar. Y entonces aquí ya tenemos, en este caso, si buscamos por aquí abajo, debe de estar Estadístico de Durbin Watson. El valor es 2.66, con una P, fíjense menor, de .05. Así es que vamos a ver dónde cayó este estadístico de Durbin Watson. Entonces 2.66, ese es el valor que nos llevamos, y nos vamos a regresar a donde teníamos la imagen. Muy bien, vamos a completar los valores que están aquí, digamos en este eje X, con, primero, con los límites inferior y superior que vamos a obtener de la tabla. En el ejercicio tenemos 15 observaciones o datos y tenemos tres niveles. Entonces estos niveles o variables explicativas las localizamos acá, por ejemplo, acá están tres variables explicativas o los tres niveles del factor en estudio, y tenemos entonces 15 datos o 15 observaciones, que es el valor de la N. Entonces al hacer la intersección, estos que están aquí ya señalados son el valor del límite inferior y del límite superior. Estos valores nos los traemos a un nuevo, una nueva gráfica, esta que está aquí ya las coloqué, y aquí ya he puesto el valor del límite inferior, que es .814, para el caso de, de las papas congeladas, acá está el valor del límite superior, acá ya he restado 4 menos el valor del límite superior, 4 menos 1.750 da 2.25, y aquí tenemos 4 menos el valor del límite inferior, 3.186. El valor del estadístico de Durbin-Watson calculado de acuerdo al software es este, 2.66. Entonces ahora lo que hay que hacer es ubicar este valor en esta parte de la red. Entonces, como vemos, es un valor más alto que 2.25, está en esta región, entonces este valor, digamos que queda en esta parte, queda en indecisión. Aquí queda este valor, entonces, ¿qué ocurre? Pues sin decisión, hay una duda, hay que volver a hacer los experimentos, ¿no? Porque, o tomar decisiones, porque lo óptimo es que caiga aquí, en esta región. Entonces ha caído en indecisión este ejercicio de las papas. Pues como ven, eso es como se calcula esto de la prueba de Durbin-Watson, y aquí les dejo las referencias por si gustan estudiar más. Y bueno, quedan sus órdenes para asesorías, laura.gazos.idson.edu.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!